Los accidentes automovilísticos, negligencias médicas y accidentes personales pueden suceder cuando menos lo espere. Si ha sido hospitalizado o está sufriendo por heridas serias, Michael Brooks Jiménez puede visitarlo en el hospital y asesorar su situación sin ningún compromiso. Si ha sufrido daños físicos serios y graves, podemos ayudarle a resolver cualquier situación por más difícil que sea. Las oficinas de Michael Brooks Jiménez, siempre a su lado. Gracias por ver el video.